... Muy buenas tardes y un cordial saludo desde el convento de Santo Domingo, bañado por el sol, que es el que ha protagonizado esta jornada festiva del día de hoy, de ese sol que se resiste junto a la temperatura a abandonar nuestra capital y que está haciendo que esta jornada festiva del 7 de octubre, este día del Rosario, se esté viviendo en Cádiz con toda solemnidad y que va a tener su culmen justamente dentro de 15 minutos cuando salga la procesión de alabanza en honor de nuestra Madre y Señora María Santísima del Rosario Coronada. Ya esta mañana tuvieron ustedes oportunidad de seguir la solemne celebración ecuarística en honor de nuestra patrona en la que la alcaldesa de Cádiz renovó el voto de la ciudad. Esa jornada que, como digo, tiene continuación en esa procesión de alabanza y en esas calles de Cádiz, como pueden ver en sus pantallas, totalmente repletas de un público que lo está viviendo desde primera hora de la mañana y que lo hará justo hasta que Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, regrese de nuevo al interior del convento de Santo Domingo. El cordial saludo, las buenas tardes, en nombre de todo el equipo de Onda Cádiz Televisión y también aquí, en este convento de Santo Domingo, de Maite Uguet. Muy buenas tardes, Maite. Muy buenas tardes, Guillermo, y feliz día de la patrona. Feliz día de la patrona, que estamos, como digo, viviendo y con ese esplendor radiante, 100%, puesto que así el público lo denota en las calles de nuestra capital y lo va a hacer durante toda la jornada, digo, hasta que ya de noche la Virgen del Rosario regrese al interior de su casa, en el barrio de Santa María, en este que es el Día de su Santo. Pues es un día muy importante para todos los gaditanos, pero que en realidad, Guillermo, como todos sabemos, empezó el día 27 de septiembre con el inicio de la novena, una novedad más que este año ha sido muy importante, porque a petición de los padres dominicos, bueno, esas ofrendas no han sido flores, sino que han sido alimento, y como bien has dicho esta mañana, durante la celebración de la función votiva, se han repartido más de 2.000 kilos de alimento, 2.000 kilos de alimento que van a ir destinados a Balbanuz, también a la Asociación de las Tres Torres y a las Hijas de la Caridad, así que yo creo que la labor de esta novena ha sido muy importante, y que ayer, en las vísperas de la festividad de la patrona, del día que vivimos hoy, tuvimos el placer de asistir a ese pregón de Rodrigo Sánchez Ger, un pregón muy emotivo y con una iglesia llena, Guillermo, porque algo que asombra de la festividad de la patrona es que tanto los días de la novena como el día del pregón, y sobre todo, Guillermo, en la jornada de hoy, es el público que se echa a la calle para rendirle pletecía a la Virgen del Rosario. Efectivamente, ese prolegómeno, ese aperitivo, esas jornadas de vísperas que tuvieron lugar en la tarde de ayer, tarde noche de ayer, con un convento repleto de fieles y de público, ahí estamos viendo esas imágenes, justamente de la noche de ayer, con motivo del pregón a María Santísima del Rosario, patrona de Cádiz, un pregón que respondió a las expectativas que sobre el pregonero había hechas. Pues sí, la verdad es que sí, fue un pregón muy emotivo, Vicente Sánchez, el concejal de fiestas, fue el que presidió ese acto, junto a Juan Antonio Guerrero y el padre Pascual, el violinista Emilio Martín empezó, además, ese pregón con el ave María de Schuber, que a todos nos sorprendió porque no estamos acostumbrados a escuchar esa música en el pregón, y después, después de las notas de ese violín, empezó ya el pregón en sí, con la presentación del buen amigo del pregonero, de don Rafael, ahí lo vemos, también profesor de la Universidad de Cádiz, y muy ligado, además, a la Asociación de Propagandistas de Cádiz, el padre Pascual Saturi, además, presidiendo, como vemos ahí, el acto. Yo creo, una de las, tengo que destacar las palabras de Rafael, porque como presentador, no solo presentó al pregonero, sino presentó al amigo Guillermo. Fue muy bonitas las palabras que dedicó hacia él, este profesor de la Universidad de Cádiz, y que la verdad es que Rafael Sánchez Saúl supo acercar, a quien no conocía a Rodrigo Sánchez Her, lo supo acercar ayer a todos los gaditanos, y la verdad es que Rodrigo Sánchez Her, ahí lo vemos en pantalla, acercó sus vivencias de la patrona a todos los gaditanos, pero además supo ir a hacerlo muy bien con el año de fe que estamos viviendo, que sabemos que el día 11 de octubre se proclamará definitivamente, oficialmente, por el Papa Benedicto XVI. Hoy, de hecho, hemos vivido también un gran día en la Iglesia Católica, con ese nombramiento de doctora San Juan de Ávila, el obispo se ha tenido que trasladar a Roma, es una pena que no hayamos podido tenerlo hoy aquí en Cádiz, pero sin duda ha sido una causa de fuerza mayor que estuviese en la jornada de hoy en Roma, y yo creo que, Guillermo, mejor que escuchemos las palabras de Rodrigo Sánchez Her, el pregonero de la patrona de 2012, que nos van a transmitir ese cariño que le tiene a la Virgen del Rosario. Dentro de ese canto de alabanza que el pregonero, íntimamente ligado al Rosario y a Cádiz, hizo el canto que hizo anoche en el convento de Santo Domingo, mejor que hablar de él que sea él con sus propias palabras, en las que escuchemos precisamente algunas de las cosas que le cantó a la Virgen del Rosario. Mi primera felicitación hoy debe ser para ella, porque mañana es su santo, y por extensión para todas las chalos y todas las rosarios, y veo algunas, que hoy nos acompañan. Felicidades. Como de bien nacido es ser agradecido, quiero comenzar haciéndolo con Rafael Sánchez Sao, agradeciéndole sus cariñosas y generosas palabras. Habrán podido ustedes comprobar dos cosas. La primera, que es un amigo, un buen amigo. Y la segunda, que al presentador lo elige el pregonero. A continuación, no puedo dejar de expresar mi agradecimiento al padre Pascual Saturio, como he dicho, prior del convento de los padres dominicos en Cádiz, que tuvo la ocurrencia, que le agradezco de corazón, de proponerme para pregonero de nuestra patrona. También a nuestra alcaldesa, que tuvo a bien nombrarme, y no es cierto que cualquiera se resiste a una petición del padre Pascual. No puedo comenzar, de otra manera que no sea, recordando que las primeras enseñanzas que recibí de niño fueron la formación cristiana y la buena educación que me transmitió mi madre, alma y ama de mi casa. Tengo que reconocerles que recibí con sorpresa, tan digno encargo. Bien es cierto que esta sorpresa inicial se convirtió enseguida en ilusión, y desde hace tiempo en orgullo de ser pregonero de mi patrona, la Virgen del Rosario. Pero les digo, y créanme, que no es fácil este oficio de pregonero, y lo van a entender rápidamente. Todos ustedes quieren a su madre, la quieren con locura. Pues bien, ahora imaginen que el resto de la familia les pide que le escriban un pregón, solo quince o veinte folios hablando de ello. Pues eso. Y ha sido que inicialmente recibí como una grata sorpresa, enseguida se convirtió en un motivo de alegría y de orgullo. Y finalmente, por encima de todo, ha sido una oportunidad. La mejor oportunidad para ponerme al día con la Virgen. Y es que en estos tiempos de tanta potencia cristológica, tan subyugados por Jesús, debo reconocerles que me había olvidado un poquito de su madre, de nuestra madre. Por eso, siempre le estaré agradecido al Padre Pascual, que con su ofrecimiento me ha ayudado a recordar que conocer bien a María es manera segura de estar cerca de su Hijo, porque ella nos da el mayor testimonio de fe en Jesucristo. Así, lleno de gratitud, voy a dedicar mi pregón a la Virgen del Rosario, a la Madre de Dios, y lo voy a hacer con el mejor empeño y la mayor franqueza, con todo mi corazón y toda mi mente, con más realismo que el irismo porque uno da para lo que da. Y así es que va para cuatro siglos que los padres dominicos fundaron, con no poco trabajo, este convento, cuya singular fisonomía de navío anclado en tierra, a orillas del mar, nos descubre su vocación atlántica y mariana. No podía ser de otra forma, porque siendo privilegio reservado canónicamente a la orden de predicadores, la fundación y dirección de las cofradías del Rosario, así lo hicieron cuando llegaron a Cádiz tras algunos avatares finalmente resueltos. Cuatro siglos dan para mucho, para alegrías y para penas. También para alegrías que de todos han tenido el convento y su titular, porque tanto la talla de la Virgen como el camarín que la alberga han padecido una vida dura, tantas que tras varios siglos de la talla sólo nos quedan las manos y el niño. ¿Casualidad? ¿Casualidad que precisamente esta talla haya mantenido intactas las manos con las que sujeta el niño, las mismas manos con las que nos ofrece a su hijo? Nuestra Virgen del Rosario además ha debido en muchos momentos de su vida doblar turnos que es como los gaditanos nos referimos cuando hay que trabajar por la mañana y por la tarde. En tierra y en el mar lo ha hecho ella. Mirar y velar por los gaditanos que nos quedábamos al tiempo que guardaba a los que embarcaban en esa flota de galeones que fue el cordón umbilical que durante siglos unió la vida de España con la de América porque todos sabemos que Cádiz no es el último rincón de Europa Cádiz es el primer puerto de América Galeona y Patrona dos en una porque para tanta faena incluso la Virgen tenía que desdoblarse podemos imaginar el embarque de la Virgen del Rosario en su turno de Galeona de Cádiz a Veracruz y de Acapulco a Vanila cuatro puertos que aún hoy tienen por patrona a la Virgen del Rosario Virgen del Rosario es la historia de una Virgen que fue pobre en Nazaret y que se hizo pobre en Cádiz y a su lado en una y otra han estado siempre hemos estado siempre los gaditanos los que creemos y muchos de los que no creen todos hemos buscado siempre su amparo un extracto del pregón que tuvo lugar a la noche de ayer en el convento de Santo Domingo como prolegómeno precisamente a la festividad de nuestra patrona la Virgen del Rosario que como comentaba bien anteriormente Maita ha tenido pues su novena sus cultos cultos que han culminado en el día de hoy efectivamente con la ausencia del pastor de la diócesis reverendo o excelentísimo en este caso obispo don Rafael Zornoza Boy que se encuentra precisamente en el sínodo de obispo y efectivamente hoy es un día importante para la iglesia católica por ese nombramiento como doctor de la iglesia de San Juan de Ávila otro manchego afincado en Andalucía como esta mañana hacíamos referencia con el padre Oscar en referencia a su vez al padre Pascual Saturio y que como digo esta misma mañana una gran representación una enorme representación andaluza se ha desplazado hasta Roma hasta la plaza de San Pedro donde tiene lugar esa ceremonia otra vista inédita podemos decir de Cádiz desde hace pues nada 24 horas ayer por la mañana la alcaldesa de Cádiz inauguraba la nueva ubicación donde estuvo en su momento el monumento a Moret que preside el centro geométrico nunca mejor dicho de la plaza de San Juan de Dios una plaza remodelada Guillermo que pudimos disfrutarla al principio de este año además con esas campanadas que pudimos disfrutar en Cádiz esa entrada del año 2012 ese año tan importante para Cádiz que está siendo el bicentenario y que ya está totalmente terminada es ahora mismo pasear por la plaza de San Juan de Dios yo creo que es algo apetecible gustoso con esas fuentes además que agradan tanto aún más el paseo y sobre todo como bien dice Guillermo la vuelta a su sitio de Moret que ya está de nuevo en el lugar de origen en el sitio donde fue donde fue ideado donde estuvo durante muchísimos años antes de pasar a la plaza de Sevilla y las escalinatas que también ha construido el ayuntamiento que ya la gente la ha buscado uso para ver que resbalan por cierto hay que decirlo es mármol naturalmente pero es un lugar idóneo un punto de encuentro nuevo y recuperado para la ciudad como es la plaza de San Juan de Dios y esa calle Plosia dentro de pocos minutos va a descubrir esta procesión de alabanza en honor de nuestra patrona ahora llena totalmente de público ha habido de disfrutar de este día tan especial esta festividad el día del Rosario reiteramos lo que esta mañana decíamos esa felicitación a todas las Rosarios a las Charos Charitos que hoy celebran su onomástica la primera la más insigne como decíamos anteriormente es el santo de nuestra patrona la Virgen del Rosario y son muchos los miles de gaditanos y otros muchos también venidos de la provincia los que van a acompañar a nuestra madre y señora en su recorrido corto hay que decirlo pero recorrido al fin y al cabo por las calles de la ciudad lo bueno Guillermo que este año hemos podido disfrutar de la Virgen del Rosario en más de una ocasión porque estamos acostumbrados a verlas cada año tanto en el Corpus en ese traslado de ida hacia la catedral y en la festividad del Corpus y el día de su festividad que hoy es el día 7 de octubre pero este año hemos tenido la suerte yo creo que cofrades y no cofrades de verlas traspasando las puertas de tierra en el pasado mes de agosto para que estuviese durante una semana en la parroquia de San José para celebrar el 225 aniversario de la erección canónica de la parroquia del templo que hasta hace poco era párroco el invitado tuyo esta mañana Guillermo el padre Oscar y la verdad es que tuvimos un mes de agosto muy intenso con esa visita nos ha dejado instantáneas únicas y que yo creo que no vamos a olvidar en muchísimo tiempo y pocos meses después vemos otra vez a la Virgen del Rosario en la calle pues efectivamente y esta mañana no sin cierta emoción lo recordaba el padre Oscar y se lo recordaba y le decía hace poco más de dos meses como párroco de San José recibías a la madre de los galitanos en tu anterior parroquia y ahora pues la estamos viendo y efectivamente él decía que se había convertido se convirtió durante una semana toda una semana en un auténtico peregrinar en un jubileo en el barrio de Estramuros de la patrona que recibió miles y miles de visitas de muchísimos galitanos que por una u otro motivo una u otra razón no pueden bajar al centro para verla aquí en su casa donde la están viendo en el convento de Santo Domingo y aprovecharon la oportunidad para poder verla en la parroquia de San José ahí la vemos ya no tiene la mesa del altar por delante está en su paso como preside cada año los cultos que en honor a ella pues se organizan con motivo de su festividad dispuestos o dispuesta ya para que un puñado de hijos que van a tener o tienen la enorme pues en responsabilidad y por otra parte pues también enorme honor de representar a todo Cádiz y poder llevarla sobre los hombros por las calles de Cádiz por cierto que este paso estrenó una nueva mesa justamente coincidiendo con el traslado que se llevó a cabo en el mes de agosto a San José así como la limpieza que no plateado fue limpieza del canasto del paso con la cual la configuración que tiene ahora mismo Maite la visión del paso de la patrona y cuando se culmine que se va a hacer en breve además con el templete va a ser realmente espléndida pues sí la verdad es que es una de las ilusiones del padre Pascual Saturio él no lo comentaba además no hace mucho en el programa Andocofra de Guillermo sé que lo recuerdas bien que él quiere que esté ese templete de la Virgen del Rosario y que salga en su paso completa y como también ustedes han podido ver el paso de la Virgen del Rosario está exhornado de nardos como es tradicional durante dos días los niños de Cádiz de los distintos colegios han pasado por la iglesia de Santo Domingo para ofrecer ese nardo que ayuda a exhornar el paso de la Virgen del Rosario esas donaciones esos recuerdos esas peticiones también de los niños porque yo creo que en cada nardo va una petición de tanto de los niños como de los padres cuando entregan ese nardo y que además Guillermo lo comentamos yo creo cada año pero porque creo que es algo que todos tenemos en la memoria es que cuando eres pequeño y te llevan a ver a la Virgen del Rosario con el nardo en la mano vas con una ilusión vas a entregar ese nardo como si fuese el único nardo que va a llevar la Virgen del Rosario que se une a todos los demás pero que es tan importante que todos los nardos de los niños que han pasado durante dos días que han sido muchísimos niños Guillermo es que la iglesia era increíble verla llena de niños y todos esos nardos están hoy ocupando su sitio en el paso de la Virgen del Rosario un paso asornado por Miguel Ángel Franco como también es obra de ese sinpecado que antes hemos visto al fondo Guillermo es que es un día muy especial estrenado hace tres años concretamente el sinpecado nardos que hasta aquí huele por cierto este lugar que ocupamos en el convento que decía esta mañana me comentaba el padre Pascual dice ha sido el año que más nardos hemos recibido y todo ello ha aumentado por esas más casi casi tres toneladas de alimentos que los aditanos han entregado han puesto a los pies de la patrona para ayudar a paliar en alguna medida pues las graves dificultades que atraviesan muchas familias de Cádiz algo que el padre Pascual por cierto pedía y solicitaba que en vez de nardos se llevasen alimentos pero los aditanos hemos llevado nardos y alimentos las dos cosas y además es el olor intenso la cruz parroquial se encuentra ya precisamente enmarcada en el cancel de la puerta lateral del convento de Santo Domingo puerta lateral es la puerta lateral del templo porque la principal está por la zona del compás por donde discurren las hermandades de penitencia pero por donde sale y regresa a su casa la patrona de Cádiz es por esta puerta lateral justamente al pie de las escalinatas que dan paso a la calle Plosia y también vamos a poder ver hoy por primera vez ese nuevo juego de ciriales Guillermo que ha sido elaborado en los talleres Villarreal el padre Pascual Saturio se mostraba muy contento por la llegada de este juego de ciriales porque como él decía ya no tenemos que pedirlo prestado a nadie ya lo tenemos propio pues sí padre ya tienen ustedes esos juegos de ciriales de los talleres Villarreal que fueron bendecidos el pasado miércoles durante la novena ya hay una parte más para el patrimonio del archicofradía del rosario y Guillermo vemos ya al padre Pascual dando las órdenes antes de salir a la procesión a la calle ya han salido se están preparando el cortejo dentro de la iglesia y él como siempre apuntando vamos a escuchar el cortejo esta es este año de 2012 la cuarta vez que la Virgen Santísima está bien sale del convento a la calle fue al corpus como era costumbre o fue a San José y volvió de la parroquia de San José y ahora la procesión de alabanza para que todos la fueran contemplar y yo creo que porque también la Virgen extiende en ese sentido su mano poderosa sobre todos aquellos yo creo que es la ocasión a la pediente con mucha alegría por los enfermos por los que no la pueden contemplar habitualmente y por todos aquellos que más la necesitan así que ahora la hora enseguida la hora en punto comenzará el corte ritual empezará a salir las hermandades y cofragías por su orden las asociaciones y atención a los que estamos en el templo de este tipo también quiero acompañar a la Virgen digo todos debemos acompañarla en cuanto conocemos el sinpecado de la archicofranía detrás del sinpecado de la archicofranía va a ir en primer lugar la Universidad de Aventerderías a tu sincifón mira y nosotros todo lo que queramos acompañar y dejamos para el final de todo a la presidenta y a los que nos las palabras del padre Pascual Saturio prior del convento de Santo Domingo dirigiéndose a los cientos de fieles que están en el interior del templo mientras efectivamente ya justamente por el crucero comienzan a discurrir hacia el exterior por esa puerta lateral las representaciones de las distintas hermandades y cofragías que van a acompañar a nuestra patrona no tampoco se puede olvidar que la patrona de Cádiz la Virgen del Rosario es patrona del consejo local de hermandades y cofragías en cuya antepresidencia va a figurar efectivamente el presidente del consejo Martín José Sánchez esa cruz parroquial y la tranquilidad y por supuesto que tiene el propio la propia archicofradía y el propio conviento tener ese fantástico claustro donde poder organizar la procesión desde ahí se organiza y desde ahí salen al exterior a excepción hecha evidentemente del paso de nuestra patrona vemos aquí Guillermo ahora mismo un primer plano de los hermanos de la madre del buen pastor esa hermandad de gloria que está en la calle en el colegio que se encuentra ahí ubicado del rebaño de María y vemos la agrupación Sagrada Cena que es la encargada de abrir el cortejo de nuevo vuelve la agrupación musical a anunciar esa llegada del cortejo y sobre todo esa salida de la patrona de Cádiz de la Virgen del Rosario el acompañamiento musical al paso de nuestra señora un año más va a estar a cargo de una de las más prestigiosas bandas de música de toda Andalucía que tenemos la fortuna de que esté en nuestra provincia en el puerto de Santa María y es la banda de música maestro dueñas de la localidad portuense como digo siempre en los momentos importantes a nivel cofrade en nuestra capital como ocurre en el corpus o como ahora en el día de la patrona que será quien acompañe musicalmente al paso de nuestra señora la hermandad del Nazareno del Amor si no me equivoco ¿puede ser? no, no puede ser no es no es el Nazareno del Amor efectivamente no ha parecido el reflejo del sol que me da un poquito ahí en la zona del monitor como bien dice Guillermo la banda de maestro dueñas dirigida por Javier Alonso y que este año han tenido un precioso detalle tanto con la archicofradía como con la cuadrilla de cargadores de la Virgen del Rosario porque han dedicado una marcha a la Virgen del Rosario Virgen del Rosario Coronada se llama esta marcha va a ser estrenada en el claustro del convento de Santo Domingo en apenas unos minutos y dime disculpame Maite no estaba viendo a la representación de la hermandad del Santo Ángel Custodio y no puede uno por menos que recordar en este instante el muy reciente fallecimiento del que fuera repentino fallecimiento hermano mayor de esta corporación Agustín Marchante pues si falleció por desgracia el pasado martes 2 de octubre además coincidía con la festividad de los Santos Ángeles Custodio un duro golpe y ahí vemos a su hijo Agustín Marchante que es hermano mayor de la cofradía y a pesar de los difíciles momentos que están pasando en estos días no ha querido faltar a su cita con la Virgen del Rosario un lugar allá arribita seguro que está Agustín un hombre que no tenía que no faltaba ningún año a esta su cita con la patrona y que hace escasamente unos días nos dejó de forma como decimos repentinamente se nos marchó vemos también a la hermandad del Rocío concretamente que marcharán concretamente el jueves se marchan a su misa anual que no peregrinación misa anual que tienen este año en Almonte en la parroquia de la Asunción puesto que Nuestra Señora del Rocío se encuentran como sabe en su pueblo se encuentra en dicha parroquia hasta el mes de abril más o menos o mayo en que regresarán nuevamente a Almonte hoy los que si están en Almonte es ese grupo joven del Rocío Guillermo también están allí que han hecho ese camino desde la aldea almonteña hasta Almonte han hecho ese pequeño camino que separa a estos dos lugares y hemos visto también representación de la cofradía de oración en el huerto están casi todas las cofradías representadas deben estar todas y como bien has dicho la Virgen del Rosario también es patrona del Consejo de Hermandades y una representación del Consejo de Hermandades todos vestidos de chaqués como deben ir en estos instantes en estos momentos y presidido por el presidente del Consejo Martín José García que además este año en el mes de junio perdón el año que viene ya esto de este año el año que viene en el 2013 ya acaba ese mandato y pronto sabremos si decide presentarse de nuevo como candidato a presidente del Consejo o es cosa mía o me parece pero yo veo muchísima más gente que el pasado año o al menos en ese plano que nos ha ofrecido anteriormente Ángel el compañero realizador del exterior del convento de Santo Domingo pero me da la impresión de que hay mucha más gente que había el pasado año al menos esta mañana el interior del templo a las 10 de la mañana estaba ya prácticamente lleno y faltaba una hora para el comienzo de la Eucaristía mientras tanto continúan discurriendo las representaciones efectivamente de las distintas hermandades y cofradías que van a acompañar a nuestra patrona en su discurrir por Cádiz Ismael Pampará el hermano mayor de Meina Celi acompañó también por su junta de gobierno y como bien decías Guillermo hay muchísima gente en la calle y eso se ha notado además durante toda la jornada como bien dice porque tanto la función votiva estaba llena de público esa ofrenda que se hace después a partir de las 12 y media de la mañana la iglesia de Santo Domingo también ha asistido muchísima gente y algo muy bueno sobre todo para la hostelería en Cádiz es que todos los bares y restaurantes de la zona de Plosia de la zona de la iglesia de Santo Domingo para que nos ubiquemos un poco estaban llenos y eso yo creo que es muy buena señal yo creo que las cofradías ayudan mucho yo creo que lo mejor que poner la música de nuestras palabras es la música de los tambores y cornetas de la agrupación musical Sagrada Cena que precede esta profesión que acaba de salir de los tambores que los soldados de las casas y el apellido que recalga de las casas de la región que la región está auf y laapers en la región y la región ¡Gracias! La música de la agrupación musical, una de las marchas concretamente de la agrupación musical, Sagrada Cena, que ven en primer plano en sus pantallas con uniforme de gala, hay que decirlo, en uniforme de la banda de la agrupación discurriendo ya por la calle Plosia, precediendo el cortejo que ven justamente al fondo de sus imágenes con esa cruz parroquial flanqueada por dos faroles y también a su vez como poco a poco van saliendo desde el interior del convento, provenientes del claustro del convento dominico, las distintas representaciones de cofradías, de todas las cofradías por orden de antigüedad, ahí lo pueden ver también en este momento en sus pantallas precediendo el paso de nuestra patrona que todavía continúa, lo hemos visto hasta un instante en el altar mayor, será pues en última instancia los cargadores que se encuentran en el interior también del claustro, quienes de forma ordenada se vayan introduciendo poco a poco bajo las andas de Nuestra Señora y la lleven, la enmarquen de nuevo en ese cancel de esa puerta del convento y nos atraigan para que podamos deleitarnos con su presencia en la calle. Hablamos una representación de la Hermandad de la Paz y antes hablabas Guillermo de ese protocolo que se debe seguir a la hora de la ubicación de las cofradías en este cortejo, este año quien ha tenido que cambiar de ubicación será la cofradía de las Angustias, que hace muy poco se ha aprobado ese decreto, ya es más antigua y entonces el obispo ha aprobado ese decreto que certifica que la antigüedad no es de la que nosotros teníamos constancia hasta ahora del siglo XX, sino que es del siglo XVIII, o sea que la posición ha cambiado totalmente para la cofradía de las Angustias. Hay que modificar y remodelar muchos protocolos para distintos actos solemnes que tienen lugar en Cádiz, llámese por ejemplo Día de la Patrona o llámese de celebración del Corpus en el que acuden en corporación las distintas hermandades y cofradías, bien sean de penitencia, como es el caso de Angustias o de Gloria, para a su vez ocupar el lugar que le corresponde en el cortejo. Hemos visto también fugazmente al recientemente nombrado hermano mayor de la Hermandad de la Paz, concretamente el nombre... A Ignacio... A Ignacio, Ignacio Ortiz Acera. Ignacio Ortiz, que ha sido elegido, todavía es hermano mayor electo, porque todavía... Es que esto va a dar de memoria muchas veces. Hace apenas dos semanas se ha celebrado el Cabildo de Elecciones, tanto en la Hermandad de Paz como en la Hermandad del Carmen y también en Santo Entierro. Ayer mismo se celebró el Cabildo de Elecciones de las Aguas, donde José Manuel Silva ha sido reelegido hermano mayor y como bien decía Guillermo, Ignacio Ortiz ha sido nombrado hermano mayor por parte de todos los hermanos ha recibido ese apoyo por parte de los hermanos de la Paz y en breve, en cuanto reciban ese decreto, tomará posesión la nueva Junta de Gobierno, que prácticamente es similar a la que se encuentra ahora, aunque con algún cambio dentro de la... de esa Junta, de esas personas que acompañarán y trabajarán durante los próximos cuatro años por la cofradía del Domingo de Ramos. Vamos de nuevo a escuchar, mientras tanto, esas marchas que la agrupación musical Sagrada Cena va interpretando por la calle Plosia. Ayer la tienen en el centro de sus pantallas, precediendo ese cortejo. ¡Gracias! 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 La agrupación musical Sagrada Cena, fantástica agrupación musical, por otra parte, que va llenando de sones, de marchas, ese comienzo del recorrido de esta procesión de alabanza, en honor de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Cádiz, hoy, el día de su festividad, 7 de octubre, que como cada año, llega hasta ustedes, lo hizo por la mañana y también lo hace, ahora por la tarde, a través de Onda Cádiz Televisión. El sol que no se resiste a marcharse y que ha estado acompañándonos de forma, digámoslo así, casi, casi machacona durante todo el día, con esas altísimas temperaturas que hemos tenido hoy en Cádiz, que han hecho, por otra parte, que hayamos vivido un día de fiesta realmente espléndido, ¿eh? Guirma, podríamos llamarlo esto, el veranillo de San Miguel todavía, ¿no? El veranillo de San Miguel, o el veranillo de Nuestra Señora, o como se le quiera bautizar, porque, claro, podía haber sido, el día que había sido. El de San Miguel, la semana pasada, ¿no? No, que llovió muchísimo. Porque llovió, efectivamente. En cualquier caso, yo creo que es bueno, porque algún año que otro hemos tenido algún que otro pequeño susto con ese cielo encapotado a primera hora de la mañana, que posteriormente se abría, pero que nos dejaba esa incertidumbre siempre de si la patrona podría o no discurrir tranquilamente por las calles de la capital, que hay que recordar, no es el caso en el día de hoy, hay que recordar, yo lo he vivido muchos años, muchos días de la patrona, lloviendo, precisamente el 7 de octubre. Pero, en cualquier caso, nuestra gran fortuna es que este día está luciendo, lo está haciendo de forma realmente majestuosa, como corresponde a la festividad. Pues sí, Guillermo, mucho calor desde por la mañana, un sol, además, como bien dice, radiante. Estamos disfrutando de un segundo verano en este mes de octubre, ojalá sigan las temperaturas así y podamos disfrutar, sobre todo, de los actos que nos quedan ya, no solo cofrades, porque, aunque nos quedan muchos todavía, sobre todo ese 1 de noviembre, el 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Palma, pero sí, sobre todo, esos actos del bicentenario que todavía nos quedan muchos por disfrutar y que, sobre todo, el 16 y 17 de noviembre, cuando se celebra en Cádiz esa cumbre internacional, esa cumbre iberoamericana de jefes de Estado, Cádiz presente su mejor cara, no solo estéticamente, sino climatológicamente. Ojalá y que sea cierto, porque, según dicen los que entienden de la materia, en materia del tiempo también, para noviembre nos espera otro veranillo, dicen, con lo cual, bueno, vamos a tener un otoño un tanto extraño. En cualquier caso, al menos durante este día, el día 7 y posteriormente también el día 1 de noviembre, con la presencia de la Virgen de la Palma también en la calle, ojalá que el tiempo se comporte y lo haga como lo está haciendo en el día de hoy. Y, poquito a poco, el cortejo, esta procesión de alabanza en honor de nuestra patrona va discurriendo por la calle Plosia y se puede ver ahí, en la imagen, cómo está todo lleno los aledaños, en el compás de Santo Domingo, las escalinatas, la calle Plosia, de muchos fieles, devotos o galitanos en general, que, guiados por esa cruz que ven en su primer término, ahí lo pueden ver, nos va guiando por el camino que la patrona de Cádiz nos va a hacer recorrer para que podamos lanzarle, pues todo eso que queremos, no tenemos tiempo quizás en muchas ocasiones de hacerlo, y que es en primer lugar gratitud, porque hay que dar gracias por muchas cosas cuando tenemos a la madre de los alitanos en las calles, y por supuesto siempre pedir, porque es inevitable, es una condición del ser humano el tener que pedir. Y ella siempre nos va a escuchar, tanto como para cuando le pidamos, como para, por qué no, reprendernos en alguna ocasión, como esta mañana comentaba el Padre Oscar. La voluntad la tiene el hombre, pero evidentemente guiado siempre por la supremacía divina de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Pues sí, la Virgen del Rosario que de vez en cuando nos tiene que regañar cuando hacemos cosas mal y sobre todo con mala intención, pero todos somos humanos, sabemos rectificar y sabemos todos volver por el buen camino. Y ahí vemos a la Junta de Gobierno del Carmen elect todavía, porque aún no han recibido ese decreto oficial por parte del Obispado. Vamos a escuchar al Padre Pascual, si no te importa, que se está dirigiendo precisamente a los fieles. ...que ha pedido multitudinariamente, como estamos recogiendo el sentir de nuestro pueblo y vuestra presencia no es la de los sindicados, sino la esencia de la Comunidad de 1955, la Junta oficial de profesiones, y vuestra voto debe ir corporativamente a la profesión de la Nuestra Loca. Es que lo guarde un abrazo a todos de corazón, la de nosotros. Y la archicoflavia de la esclavitud de la Virgen Santísima, la Merced, hermanos míos, titular de nuestra parroquia, la Redentora de los Cautistas... Tiene palabras para todos, ¿eh? Se está dirigiendo a todas y cada una de las representaciones de las distintas hermandades, con ese cariño, con esa dulzura, con ese amor que el Padre Pascual desprende, y que siempre ha hecho gala, lo hace durante todo el año, y a todos y cada uno se dirige dedicándoles esas palabras y, por supuesto, agradeciéndose a su participación en esta procesión votiva, festiva, de alabanza, en honor de la patrona de Cádiz. Y además, como decía ayer el pregonero Rodrigo Sánchez, al Padre Pascual no hay manera de no decirle no, porque te pide las maneras de una forma. Las cosas que es imposible negárselo. Yo creo que es una de las virtudes que tiene el Padre Pascual y, sin duda, sabe como nadie cuidar a la Virgen del Rosario, sabe como nadie hacer llegar esa devoción a todos los gaditanos y, sobre todo, a los más pequeños cuando acuden cada año a entregarle ese nardo en la ofrenda floral. Esa representación que yo antes confundía por mor de ese pequeño reflejo del sol... Era desamparados, ¿verdad? Efectivamente, era desamparados. No veía bien el guión y, efectivamente, ahora sí lo he podido ver con tranquilidad. Ahí se ve esa también preciosa vista de cómo ese también crucero que forma la Plaza de San Juan de Dios con la calle Nueva y la calle Plosia, donde se encuentra geométricamente situado el monumento a Moret, al fondo, la calle Nueva se abre al cortejo por la que va a discurrir precisamente la procesión, posteriormente hacia Sánchez-Bazcaertegui, la Plaza de las Nieves, la calle Cobos, concretamente, de la calle Cobos a la esquina de la calle Pelotaco, la plaza de la Catedral, regreso por la plaza de San Juan de Dios y calle Sopranis, de nuevo, de regreso hacia el Templo Dominico. Sobre las 10 de la noche, más o menos, llegará la Virgen del Rosario a la Iglesia de Santo Domingo, Guillermo, y para que todo el que esté en la calle y prefiera estar viendo a la Virgen del Rosario antes que el fútbol, porque hay que recordar que hoy hay un partido del fútbol, pues a las 10 de la noche la Virgen del Rosario regresará a la Iglesia de Santo Domingo y yo les recomiendo, además, que si pueden, se acerquen por la calle Sopranis porque la Hermandad de la Sagrada Cena ha preparado una petalada, llevan preparándolas bastantes días para que, al paso de la Virgen del Rosario, ella reciba esa lluvia de pétalos de flores. Hay tiempo para todo, pero bueno, fútbol hay todos los días, prácticamente, porque esta semana lo hemos tenido todos los días y dar a la patrona en la calle, este año, por circunstancias, son tres veces las que la hemos visto, pero habitualmente, solamente es una, bueno, dos, concretamente, con el traslado a la catedral para la procesión del corpus y el día 7 de octubre. En cualquier caso, pues lo que decía anteriormente, nada más que hay que ver las calles, cómo están de público y nada más que hay que ver también la representación, ahí vemos la Sagrada Cena también, en primer término, de las distintas representaciones de Hermandad de Psicofradías. Sí, todas están en esta cita tan importante para Cádiz, porque hay que recordar que la Virgen del Rosario es la patrona de la ciudad y la patrona, además, del Consejo de Hermandades. Vemos a los devotos del archicofradía del Rosario, que acompañan también a la patrona de este día y, como bien decías, van en orden cronológico las hermandades, hemos visto al Buen Pastor, a la Hermandad del Despojado, a todas y cada una de las hermandades que forman parte de ese consejo local y que están tanto las de gloria como las de penitencia, están las dos. Hay que recordar que no solo están las cofradías de penitencia, sino que están las de gloria. De hecho, veíamos antes a la cofradía del Carmen, que también hay que añadir que la cofradía del Carmen, al igual que ha hecho este año la archicofradía del Rosario, en la novena de la Virgen del Carmen también se pide a los devotos que en lugar de ofrenda entren en comida. Es una costumbre que llevan realizando varios años y ellos también, durante esa novena que se celebra en el mes de julio, también recaudan una gran cantidad de alimentos que también después se redistribuyen, tanto a Cáritas como a cualquier comedor que lo solicite. Hay mucha necesidad en todas partes y Cádiz también lo está padeciendo y, efectivamente, esa ayuda en forma de alimento que el Padre Pascual solicitó a todos cuantos durante la novena han acudido al convento de Santo Domingo, sin duda alguna que no va a acabar con ningún problema, pero se va a ayudar, efectivamente, a paliarlo. También hemos estado anteriormente a Juan Piedre, el capataz principal del paso de Nuestra Señora de la Patrona, como estaba ya preparado el sin pecado, estaba a punto de traspasar la puerta y, por tanto, los cargadores también preparados para introducirse bajo las andas, ahí lo ven ya, en la puerta, el sin pecado fantástico, precioso, donado por un hermano de la archicofradía y que fue estrenado hace tres años, justamente. Precioso sin pecado. Un sin pecado hecho, como hemos dicho antes, por Miguel Ángel Franco y Guillermo, hablabas antes de las necesidades y de las cofradías, cómo se preocupan por la sociedad gaditana y hay que recordar que este martes tú presentabas la gala de la caridad en el Gran Teatro Falla y es muy importante la labor que hace la cofradía de las penas a través de su bolsa de caridad porque ayuda a muchísimas personas, son más de 100 los expedientes que ya han tramitado este año de personas que no llegan a final de mes, que no pueden pagar un recibo de la luz, un recibo del agua y también está esta bolsa de la caridad que se trabaja además conjuntamente con el Ayuntamiento de Cádiz, con la Delegación de Asuntos Sociales y se hace una labor muy importante a través de esta cofradía. Una cofradía que ha repartido a través de la bolsa de caridad durante los últimos nueve años, más de 100.000 euros, que se dice pronto 100.000 euros para la bolsa de caridad perteneciente a una archicofradía. Precioso plano, el de nuestra patrona, total absolutamente rodeada de nardos, dolorosos nardos y de flores amarillas que han sido el color que ha presidido esta mañana la celebración solemne de la función principal como culminación de los votos en honor de María Santísima de el Rosario coronada, patrona de Cádiz, digo de coronada porque está coronada canónicamente, fue en 1964, si mal no recuerdo. 47, ¿no, Guillermo? 47, lleva razón, 47, en un día lluvioso del mes de mayo en el que llovía bastante la noche anterior, después fue un día totalmente espléndido en el que acudieron las patronas de la, distintas patronas de la diócesis, acompañaron a la Virgen de Rosario en aquel año 47, un mes de mayo del 47, efectivamente. Han pasado ya muchísimos años, Guillermo, tú y yo ni siquiera estábamos en la mentalidad de nuestros padres. No tenían ni pensado que estuviéramos aquí. Lo hemos visto obviamente a través de fotografía, a través de esos archivos que existen de esa coronación y habían pasado muchos años y vemos ese momento además, Guillermo, que se están entregando las partituras. Ahí está Pablo Ojeda. Pablo Ojeda es el compositor de esa marcha que hemos estado hablando antes y han entregado las partituras al Padre Pascual de esa marcha, Virgen del Rosario coronada, que se ha estrenado dentro de la iglesia de Santo Domingo y que la podremos escuchar en la calle, pues prácticamente cuando salga, porque la primera marcha que vamos a escuchar es Virgen del Rosario, una tradicional ya en la salida profesional y a continuación escucharemos precisamente esa marcha que ha compuesto Pablo Ojeda y que a ver si tenemos la suerte de compartir unos minutos después con él. Por supuesto que sí. Hasta en cuatro ocasiones está previsto que la banda interprete esta marcha que se acaba de estrenar, Virgen del Rosario coronada, por eso hacíamos alusión a esa coronación de Nuestra Señora y hasta en cuatro ocasiones está previsto que la última vez que se interprete, está previsto, sea precisamente ya finalizando el tramo de la calle Sopranis, ya casi casi en el compás de Santo Domingo en torno a esa hora de las 10 de la noche cuando la patrona regrese a su templo. Si ha interpretado, la vamos a escuchar inmediatamente tras la interpretación también del himno nacional cuando la patrona pues salga por esa puerta lateral del convento de Santo Domingo, escucharemos Virgen del Rosario, que es como decía Maite clásico ya en la salida a continuación de esa marcha que se acaba de estrenar y posteriormente Madre de la Victoria hasta el tramo de la calle Eplosia, es lo que está previsto. Como pueden comprobar lo que les hacía anteriormente, los cargadores han entrado bajo el paso, nadie se ha enterado de nada, lo han hecho con un completo y pulcro orden y poquito a poco van descendiendo ayudados por esas dos pasarelas metálicas desde el altar mayor. En la imagen vemos además Guillermo a Santana que es el nuevo capataz también del paso de la carrera. ¡Gracias! 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 voltean en el campanario de Santo Domingo, se funden precisamente con esas zonas de la marcha Virgen del Rosario que van a acompañar, como hemos comentado, a Nuestra Señora en su primer caminar. ¡Gracias! 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 La marcha que se funde, como decíamos, Virgen del Rosario, con el voltear, el reticar de las campanas en el campanario de Santo Domingo. Y a continuación vamos a escuchar de nuevo la marcha que hace escasamente cinco minutos hemos oído en el interior del convento de Santo Domingo Virgen del Rosario Coronada, cuyo autor, Pablo Ojeda, que hemos visto hace un instante con el padre Pascual Saturio en el interior del convento, lo tenemos aquí ahora. Pablo Ojeda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y han venido y enhorabuena, ante todo. Muchas gracias. Una marcha que, bueno, yo es la primera vez que la oigo, no la había escuchado anteriormente y me ha gustado y mucho. Te lo agradezco, yo realmente es la primera vez que la he escuchado por la banda y la verdad es que han hecho un trabajo fantástico, Javier Alonso y sus músicos. Hombre, con una banda como esa, con un director como ese, es complicado que no salga bien, ¿no? Sí, la verdad es que se lo curren bastante, trabajan muchísimo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en conciertos, en sus ensayos y hacen un trabajo fantástico. Siempre se pregunta lo mismo, Pablo, pero es obligado. ¿En qué te has inspirado? ¿Cómo has hecho la marcha? Pues la verdad es que la he hecho porque yo tuve la oportunidad de tocar aquí en la Virgen de Rosario hace un par de años. La verdad es que me encantó la procesión, el ambiente que hay y el ambiente que tiene la banda, la amistad que tiene con la cuadrilla y con la hermandad. Y como agradecimiento pues será realizado. Una marcha que va a formar parte a partir de ahora de la nómina de marcha que se va a interpretar en Cádiz en procesiones de gloria o también de penitencia, porque se puede tocar en ambas y además se ha estrenado en un año emblemático como es el año del Bicentenario, el 12. Sí, es una marcha alegre, Cádiz tiene muy buenas composiciones y bueno, espero que te guste y que se pueda tocar tanto en Semana Santa como en la gloria. Pablo, una de las cosas que me ha más gustado de la marcha es ese carácter alegre que tiene y hay una parte muy curiosa porque recuerda al barrio de Santa María, esa alegría que tiene el barrio, hay uno de los tríos que es fantástico, que ayuda mucho y sobre todo ese acompañamiento que tiene a la cuadrilla es fundamental. Sí, el carácter alegre como es el día de hoy, un día tan grande en Cádiz. ¿Después de esto te vas a animar a componer algo más para Cádiz, Pablo? Bueno, a ver, esperemos porque la verdad es que me encargan muchas cosas y desgraciadamente no tengo demasiado tiempo. Pues vamos a escuchar tu marcha, Pablo, y muchísimas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 La marcha Virgen del Rosario Coronada, la marcha recientemente estrenada hace escasamente unos instantes en el interior del convento de Santo Domingo, y que le ha precedido la marcha Virgen del Rosario, una marcha de la que es autor Germán Álvarez Beideler, que fue conocida durante mucho tiempo, por cierto, como de San Gil. Cierto es, Guillermo, no le ponían el nombre a esta marcha como Virgen del Rosario y hace unos años se determinó que el nombre de esta marcha era Virgen del Rosario y así ya lleva ese nombre, así todos los conocemos y cuando la escuchamos, escuchamos esos sones por Cádiz, inmediatamente la identificamos, porque hay que recordar que no solo se escucha en estos días tan festivos, el día de la Virgen del Rosario o en el Corpus, sino que también en Semana Santa hay hermandades que incluyen esta marcha en el callejero de marchas. El convento de Santo Domingo, las campanas repicando, alegres, volteando, se puede decir que locas de alegría de ver a nuestra patrona por las calles, descendiendo ahora por el compás de Santo Domingo, ese plano de nuestro compañero Rafa, precioso plano, rodeada de gaditanos, rodeada de público, encaminándose hacia la calle Plosia. Y escucharemos ahora dentro de un ratito la marcha Madre de la Victoria, según el callejero vemos también al padre Óscar, que estuvo también esta mañana aquí, acompañándose en la transmisión de la solemne celebración, esa función principal celebrada en el convento de Santo Domingo, y ahí está la marcha del maestro Dueñas, perdón, la banda del maestro Dueñas del puerto de Santa María. Una banda que cada vez tiene más renombre en toda Andalucía, ha demostrado perfectamente que sabe interpretar como nadie las marchas, y sobre todo es un referente de calidad y algo seguro. Yo creo que aquí hay muchas hermandades, como es el caso de Afligido, dos servitas que cuentan con ella en las salidas profesionales, porque saben que no les va a fallar Javi Alonso en ningún momento. Una nueva marcha que vamos a escuchar, precisamente a cargo de esa banda, de la banda de música del maestro Dueñas. Esa marcha es la que está prevista, que suene, Madre de la Victoria, que va a sonar durante buena parte de la calle Plosia hacia la que se encamina. La patrona en ese bello plano, descendiendo por el compás de Santo Domingo. La patrona en ese bello plano, descendiendo por el compás de Santa María. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Esta tarde que más bien podríamos denominar de primavera, más que una tarde otoñal, únicamente marcada porque de vez en cuando nos cae una hojita aquí donde estamos y es señal de que efectivamente el otoño lo tenemos como estación dentro del año, pero nada hace apuntar a que estemos en otoño sino en primavera por la temperatura. En este instante no lo sé, pero no son menos de 25-26 grados, lo que tenemos que es una temperatura muy agradable para estar en la calle. Según tengo yo aquí en el móvil, que esto ya es móvil este moderno, hace 28 grados, Guillermo. 28, bueno, pues yo me he quedado dos grados cortitos, pero calor, más que calor hace una temperatura agradable, muy, muy agradable. Y el primer fondo que el paso de Nuestra Señora da desde que salió, y lo podemos ver en su esplendor, con esa limpieza que se hizo de la canastilla, justamente coincidiendo en agosto cuando el traslado a la parroquia de San José y la nueva mesa que estrenó y que le permite que pueda entrar en cualquier templo. Correcto, de hecho se hizo con esa intención porque en San José con la mesa que tenía el paso, pues no cabía dentro de la iglesia de San José, de la parroquia, y se tomó esa decisión. Una sabia decisión, además, también el peso para los cargadores es menor, es mucho más cómodo cargar, aunque cargar, por muy poco que se cargue, yo creo, Guillermo, que los hombros se resienten, aunque sean unos metros. Vamos a escuchar la levantada del paso y la marcha Iniesta coronada. A continuación llegarán las marchas Virgen de la Estrella y Virgen de Montserrat, con la que llegaremos, según lo previsto en el callejero, hasta la estatua de Moret. ¡Gracias! 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 Yo quiero, papá, yo quiero. Papá, yo quiero. Papá, yo quiero. Papá, yo quiero. Celebrate. Papá. 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 ¡Gracias! La marcha iniesta coronada que ha acompañado estos metros del discurrir de la Patrona de Cádiz por la calle Plosia, las 7 en este instante de la tarde y 31 minutos en directo a través de Onda Cádiz Televisión, viviendo como cada año para ustedes esta jornada festiva que poco a poco va acabando de la festividad del Rosario, de la Virgen de Rosario, la Patrona de Cádiz. Por cierto, que la marcha anteriormente escuchada de Madre de la Victoria es una marcha que se dedicó en su momento a las cigarreras de Sevilla, concretamente, y también es clásico ya en el repertorio que se interpreta cada año a la Patrona de Cádiz. Yo creo que una de las virtudes de la banda de maestro dueña que dirige Javier Alonso es esa buena disposición que tiene a la hora de elegir las marchas. Ellos, junto a las chicofradías, son los que disponen, los que proponen una serie de marchas para ese callejero. Yo creo que, tanto en este caso, en la Virgen del Rosario, como cuando acompañan a una cofradía de penitencia, como puede ser servitas o afligidos, aciertan plenamente en ese callejero de marcha y que hacen que sea aún más solemne esa salida profesional. A mí siempre me ha gustado decir que Cádiz es una ciudad hecha para ver cofradías por la calle. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, en serio. Y este plano lo deja patente. Fíjense qué bonito es ese plano desde la plaza de San Juan de Dios hacia la calle Plosia. El verdor de los árboles, que estamos en otoño, pero están verdes, los balcones de las casas de Cádiz y las colgaduras que también jalonan desde hace un par de días el discurrir de Nuestra Señora como fecha festiva y como honor y, por supuesto, para adornar el paso de la Virgen del Rosario por estos lugares. Son calles, son lugares realmente espléndidos, como también va a ser en realidad posteriormente la imagen de la Patrona de Cádiz discurriendo junto a la estatua de Moret, que vuelve al lugar en el que ocupó. Efectivamente, Guillermo, vuelven al lugar donde estuvo la estatua de Moret desde un principio y unas imágenes que le estamos llevando a través de Onda Cádiz en directo, como cada año, pero que nosotros le ponemos solavo, Guillermo, pero hay que agradecer, como siempre, a todos nuestros compañeros, cámaras, técnicos de sonido, a todos, porque gracias a ellos ustedes están viendo esta procesión en directo y también la función votiva de esta mañana y que ellos tienen un gran trabajo y que es importantísimo y desde aquí, de verdad, una vez más les agradezco todo el esfuerzo que hacen para que puedan ver estas imágenes. Sí, nuestros compañeros, efectivamente, nada, nada podrían, no pocos, nada podríamos hacer, son ellos los auténticos artífices de que puedan ver en sus pantallas imágenes como estas, por cierto, que a las diez y media de la noche van a poder ver íntegramente en redifusión esta retransmisión que estamos llevando a cabo. Hemos visto también anteriormente y fugazmente cuando hay de nuevamente fondo al paso de Nuestra Señora también al subdelegado de Defensa, que forma parte, estaba esta mañana en el convento de Santo Domingo formando parte de las autoridades, en este caso militares, que asistían a la solemne función, y ahora le vemos ahí al fondo, justamente casi a la derecha, Vicente Hortel, acompañado también de su esposa, Lucía, que la vemos a la izquierda de las pantallas, al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, los globos también que pasan por delante, ahora sí una representación efectivamente del Consejo, que también forma parte de la antepresidencia de este cortejo. El vicepresidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, también estaba ahí en esa presidencia, junto a otros miembros de esa permanente del Consejo, y como bien decía Vicente Hortel, que también estuvo ahí en el pregón de la patrona de Cádiz, yo creo que la representación de su delegado es importantísima, y además no falta ninguna de las citas donde se le invita, ya bien sea en Semana Santa, o también en cualquier procesión de gloria, porque por ejemplo también en el Carmen la presencia de ellos es muy importante, y van también este cuerpo de voluntarios de la Infantería de Marina, también acude cada año a su cita con la Virgen del Carmen. Una amplia representación efectivamente de la Armada Española, tan vinculada a la patrona de la Virgen del Rosario y a la Galeona, efectivamente, que forma parte cada año de esta procesión de alabanza en honor de la Virgen del Rosario, que poco a poco va dejando atrás, lo vemos al fondo todavía bañado por un poquito de sol, el convento de Santo Domingo, y se va a adentrar también, despacito, sin prisas, pero sin pausas, hacia la Plaza de San Juan de Dios y posteriormente hacia la Calle Nueva. Después de la marcha Iniesta Coronada, escucharemos, creo que dentro de un momentito, la marcha Virgen de la Estrella. Ahora escucharemos esa interpretación por parte de la banda de Maestro Dueñas, y Guillermo, también hay que recordar que la Iglesia de Santo Domingo está teniendo una actividad frenética, antes recordábamos esa salida procesional a la parroquia de San José, pero es que también a finales del mes de agosto tuvimos ese centenario de cigarreras, así que Santo Domingo está viviendo un año muy especial. Muy, muy especial, efectivamente, esa presencia de todos los acontecimientos que se han ido sucediendo durante este año 2012, que tanto esperábamos que llegase y poco a poco se nos está escapando, poco a poco se marcha del calendario para dejarnos paso al 13, que me decía hace alguien hace unos días, que es realmente lo importante, el 2013. De momento, seguimos disfrutando de esta procesión, de alavance de esta marcha Virgen de la Estrella. ¡Gracias! 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 Como ocurre muchas veces, el callejero previsto en un principio no es el que finalmente se lleva a efecto en la calle. Ya ocurrió con esta marcha que no era la marcha, concretamente que habíamos dicho, Virgen de la Estrella. Es Madruga Macarena, Guillermo, es una preciosa marcha que se compuso precisamente para la Virgen de la capital hispalense y que ha sonado explícita por la calle Plosia y que casi llegando ya a la plaza de San Juan de Dios, a las 8, casi menos cuarto de la tarde, Guillermo, un recorrido muy rápido en esta ocasión. Va muy rápido el recorrido, se aprovechan, yo recuerdo otros años en el que no es que fuera norma, pero entre marcha y marcha había fondo, había un descanso por parte de los cargadores. Se está aprovechando dos marchas a tambor, un fondo, dos marchas un poquito de tambor y fondo. Y así van a llegar justamente hasta esta casi esquina de la plaza de San Juan de Dios, que también se encuentra totalmente repleta de público. Y la marcha prevista, según el callejero, es Virgen de Montserrat, que sea o no, ya es otra cosa. Los cambios que se hacen a última hora, pero la verdad es que tanto la marcha que estaba prevista, que era Virgen de la Estrella, como esta que acabamos de escuchar, son dos marchas espléndidas y, como no, interpretadas, como siempre, genialmente por la banda de Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, que la podremos también disfrutar el próximo 7 de noviembre con ese concierto del Bicentenario organizado por la Tertulia del Palo en el Gran Teatro Falla. Un concierto muy especial donde también contará con la colaboración de Abel Moreno. Yo creo que será un buen día también para disfrutar de la música, en este caso no cofrade, pero sí una música dedicada al Bicentenario y a la conmemoración de la Pepa. Y justamente con este 2012 que estamos celebrando el año del Bicentenario, no se puede uno tampoco dejar pasar la importancia y la trascendental participación que el mundo cofrade ha tenido durante todo el año en la celebración del Bicentenario. Desde prácticamente su inicio, que fue oficialmente el 19 de marzo de este año, hace ya varios meses, durante todo el año y justamente hasta el final, que va a tener una de esas muestras, va a ser ese concierto del próximo 7 de noviembre en el Gran Teatro Falla. Y también ese libro que tiene previsto publicar el Consejo de Hermandades, gracias a un convenio con la Diputación Provincial, donde se resumirán todos esos actos que se han celebrado durante todo el año. Hay que recordar que fueron tres exposiciones las que se han celebrado, bajo el nombre de la denominación de Pietas Populi. Dos las recordamos, una en la Iglesia de Santo Domingo, precisamente Guillermo, y la otra en Santa Cruz, y la última en el Museo Provincial, una exposición que lo que hacía era recordar y recuperar aquellos enseres de este patrimonio que tienen las hermandades de Cádiz y que datan de aquella fecha, hermandades incluso que han desaparecido y que se han recuperado algunos de, por ejemplo, vimos a San Luis, por ejemplo, San Luis de los Francesos, lo vimos que está en la Iglesia de San Francisco, pues era precisamente una cofradía que en aquella época, que en 1812, se encontraba en Cádiz y que tenía una actividad diaria. Ese es un bonito plano el que vemos en este instante, del detalle del manto de Nuestra Señora, con el escudo de la Orden justamente en el centro, la flor de Lis, invocando desde la calle Plosia hasta la plaza de San Juan de Dios. Habíamos visto fugazmente a la izquierda de sus pantallas la estatua de Moret, apenas hace 24 horas, que ha sido inaugurada, reinaugurada su ubicación, en el lugar que ya hemos comentado repetidamente ocupó durante mucho tiempo y que por mordes de remodelación de la plaza de San Juan de Dios se trasladó hasta la plaza de Sevilla. Y pueden ver ese monumento a Moret en el centro geométrico de la propia plaza y enmarcando por delante el paso de Nuestra Señora hacia la calle Nueva, justamente a donde se encamina esta procesión de alabanza en honor de la patrona de Cádiz. Y ahora vamos a escuchar la marcha Virgen de Montserrat, otra marcha dedicada también a una corporación de Sevilla, pero que como siempre es interpretada por la banda de maestros dueños del puerto de Santa María. Y con estas imágenes de la patrona de Cádiz discurriendo por la plaza de San Juan de Dios, en este instante y por delante de la estatua de Moret, vamos a recordar justamente ahora, ya casi casi al final de nuestra retransmisión, precisamente esas palabras que la alcaldesa de Cádiz en la renovación del voto a la patrona de la ciudad le hacía esta mañana durante la solemne función que tenía lugar en el convento de Santo Domingo. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de Tu bendición en mis labios. Santa Madre del Rosario, Santa Madre del Rosario, otro año más vengo a tus pies para renovar el voto de la ciudad, rememorando la misericordia y piedad que siempre has tenido para este pueblo en sus momentos difíciles, como han venido haciendo todas las corporaciones que desde ya hace muchos años a este santuario, a ti Virgen nuestra, dirigieron su mirada. Un año más, el año del Bicentenario de nuestra primera Constitución, y el año en el que sabes, Madre, somos de nuevo lugar de encuentro de toda la sociedad ciberamericana, me acerco con la Corporación Municipal y con tus fieles ante ti, alcaldesa perpetua de Cádiz, para renovarte nuestra gratitud y alegrarnos por tus cuidados. Pero, Madre nuestra, ya sabes cómo somos los hijos. Damos las gracias, pero no perdemos la oportunidad de pedir por nuestras necesidades cuando nos acercamos a tu regazo. Y yo, insignificante alcaldesa en la tierra, no puedo ni quiero renunciar a este momento en el que tan cerca estoy de ti. Déjame que te pida primero para que cuides y acompañes en su misión a nuestro obispo don Rafael, y estés siempre pendiente de nuestro obispo emérito don Antonio. Que te pida por el clero, particularmente señalado hoy en esta familia dominica, que cuida desde hace ya muchos años de tu iglesia, y te venera con fe y devoción tu permanente recuerdo entre los hombres. Que te ruegue por todo el pueblo de Dios, entre quien los gaditanos ocupamos un minúsculo espacio, pero que tuvimos la enorme suerte de sentirlo grande contribuyendo en lo que se pudo, al viajar con tu imagen galeona, con la fe hacia el nuevo mundo que nos hermanara con filipinos y americanos. Pero son tiempos de tribulaciones, madre, y bien lo sabes, tiempos de incertidumbres propensos a la desesperanza. Son muchas las dificultades que atenazan nuestras vidas, porque al mundo le van bien los números, y por eso a la sociedad no le va la vida insosegada. La crisis que nos embarga reduce las posibilidades prácticamente de todos los órdenes de la vida. Los rigores de esta crisis que en lo económico padecemos se unen inquinas e insidias que crecen entre los hombres y naciones, llevándolos hasta matarse entre sí por odios y enfrentamientos feroces, invocando incluso en ello lo que debía ser más digno para la humanidad. La fe, y que tanto ese hecho nos desconcierta. En esta tierra nuestra, de María Santísima, sus rigores bien nos alcanzan, madre. El desempleo aún mantiene en alto la guadaña que sesga los deseos de nuestros jóvenes formados para cooperar con sus esfuerzos en el crecimiento de nuestra sociedad, crear sus propias familias y contribuir al fondo de solidaridad que pretendemos para los más necesitados. Nos siguen entristeciendo tantas noticias que nos hablan del desapego en lo familiar o en lo social. Y asistimos cada día atribulados a tan malas nuevas que nos siguen hablando de mujeres maltratadas, de niños abandonados o de abuelos olvidados, de avaricias y codicias, de drogas que minan nuestra sociedad. Vemos con dolor este mundo dividido donde la necesidad y la pobreza gobiernan países y poblaciones desamparadas de todo bien frente a las satisfacciones sociales de otros como cada día se refleja en la triste, forzosa y azarosa emigración de quien nada tiene. Hijo, ahí tienes a tu madre, dijo el Señor. Esa es nuestra fe, porque el Señor puso en ti sus ojos, porque tú nos dijiste pedíselo a él. En esta mañana de tu fiesta, Santa Virgen del Rosario, como cuando en Caná pediste por otros al renovarte el voto de la ciudad, déjame, madre, que en nombre de los gaditanos te pida una vez más intercedas ante tu hijo, a fin de que su misericordia siga llegando a sus fieles y con ella puedan los hambrientos colmarse y los humildes ser enaltecidos. Es lo que te implolamos, madre, para quien seguimos aquí y para poder sentirnos mejor entre nosotros, te pedimos también que nos enseñes a todos entender las bienaventuranzas que tu hijo proclamara. Que sepamos ser mansos y pobres de espíritu, pacíficos, medicordiosos y limpios de corazón para comprendernos mejor en un mundo de insolidaridad y desafectos. Para que pueda la humanidad saciar su hambre y su sed de justicia y para que recojas a tus amorosos brazos a los que padecen persecuciones. Para encontrar el consuelo que Cádiz te pide año tras año al renovar el voto de la ciudad. Porque desde el primer instante, madre, a ti te han llamado bienaventurada todas las generaciones. Mira con amor a este pueblo tuyo, ya que en ti hizo el Señor maravillas, quitó los tronos a los poderosos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Virgen del Rosario, Virgen Galeona, alcaldesa perpetua de Cádiz, oye la voz de tu pueblo que en el día de tu festividad ha vuelto a ponerse a tus pies renovándote el voto que proclamaron nuestros antepasados. Para quienes nos dejaron ya de este mundo, madre, tenlos a tu presencia en la casa del Señor. Para quienes aquí seguimos nuestro caminar, mira con complacencia nuestras peticiones y extiende tu manto sobre nosotros, tus hijos, que confiamos por tu bondad conseguir los bienes que te pedimos. Amén. La plegaria hecha voto de renovación hecha por la alcaldesa de Cádiz esta mañana en el convento de Santo Domingo durante la función principal en honor de nuestra patrona. Una plegaria, Guillermo, que sin duda la alcaldesa ha querido expresar todos los problemas que tienen los gaditanos actualmente y que desde el Ayuntamiento de Cádiz intentan paliar en lo medida que es posible y sobre todo con la petición para pedir fuerzas a la Virgen del Rosario y que poco a poco vayamos saliendo de este bache en que nos encontramos. El próximo miércoles en el programa Om da Cofrade que presenta Maite Huguet van a tener la oportunidad de ver un amplio resumen de todos los actos que ha habido con motivo de la festividad de nuestra patrona la Virgen del Rosario. Gracias Maite, seguiremos disfrutando de este día de fiesta y de la procesión de la patrona de las calles. Gracias a ti, Guillermo, por hacer esta tarde de la patrona tan especial y hemos disfrutado de una procesión y ahora seguiremos disfrutando en la calle. Con esta imagen del campanario del convento de Santo Domingo, gracias por la atención prestada a las 10 y media. Se repite en redifusión nuevamente la procesión desde el convento de Santo Domingo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.